Bienvenidos a nuestro curso virtual de Geografía para el segundo grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasco. Recuerda que la consigna de esta semana es sólo respetuoso al pararme cuando alguien ingresa a mi aula. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la vertiente hidrográfica del Atlántico. Recordemos dónde se localizan cada una de las vertientes que hemos empezado a conversar la semana pasada. Así tenemos por ejemplo en el flanco occidental de la cordillera de los Andes la vertiente del Pacífico que ya vimos sus características, algunos ríos importantes. En color verde toda esta zona bien amplia que es la vertiente del Atlántico que es lo que vamos a estudiar el día de hoy y en color rojo la vertiente del Ticicaca, por lo mismo llamada olla hidrográfica del Ticicaca. Por lo tanto el día de hoy nos compete toda esta zona en color verde. Claro, el color es referencial nada más, no es que tú vayas a esta zona y vas a encontrar el color verde, no, 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 solamente es referencial. Forma la vertiente hidrográfica del Atlántico que como tú sabes, todas las aguas desembocan primero en el río Amazonas, por lo cual el Amazonas tiene gran cantidad de agua, tiene un abundante caudal y luego desemboca finalmente en el oriente de América del Sur en el océano Atlántico. Por lo tanto es una vertiente de tipo exorreica, recuerda, hemos hablado de vertiente endorreica, exorreica y arreica. En este caso la vertiente del Atlántico es una vertiente de tipo exorreica, sus aguas desembocan en el océano. Conozcamos algunas de las características de esta vertiente, por ejemplo, estos ríos en su mayoría nacen en el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanot. Por si no lo recuerdas, acá tenemos toda la majestuosidad de la cordillera de los Andes y estos macizos orográficos que ves acá, es decir, esta agrupación de montañas que aún no se ha dividido. Recuerda que nuestra cordillera de los Andes es una cordillera joven, está en proceso de formación. Recién se están delimitando las cadenas montañosas. Entonces, en esta zona llamada el nudo de Pasco, nace gran cantidad de ríos que alimentan el río Amazonas. Y también en esta otra zona llamada el nudo de Vilcanota en el departamento del Cusco, nacen otros cuantos ríos que alimentan el río Amazonas. Todo esto es la vertiente del Atlántico. Generalmente estos ríos tienen origen glacial, del deshielo, nivio, de la nieve y pluvial, o sea, se alimentan de las lluvias. Su curso es de largo recorrido. Tiene un curso extenso. Comparémoslo nada más con los ríos de la vertiente del Pacífico, mirad. Aquellos ríos que nacen en la cadena occidental de la cordillera de los Andes y desembojan en el océano Pacífico tienen ese recorrido así. Así. Mientras que los ríos que nacen en el nudo de Pasco, por ejemplo este río, todo este recorrido así. Todo este recorrido, todo, 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 hasta acá. Tiene un largo recorrido. Igual el río de acá. Todo este recorrido. Por eso se dice que tiene un recorrido extenso, un curso extenso o un curso largo. Por ejemplo, acá también puede ver incluso con colores todo el recorrido del río Ucayana. Todo esto. El río Guayana, por acá, que alimenta el río Marañón y este es el río Marañón. Extenso recorrido. Bien. Tienen una pendiente baja. Eso quiere decir que en la llanura amazónica, pues prácticamente el terreno es casi plano. Tienen una ligera bajada, una ligera pendiente, pero que no se siente. Por eso es que los ríos toman esta forma, pues sin uso así. Se van para un lado, se van para otro. En cambio, si fueran de una zona alta hacia una zona baja, como los ríos de la costa, avanzarían con fuerza los ríos. Tendrían un sentido más lineal. En cambio, como esta zona es casi plana, su descenso de altitud es muy, muy lento. El río toma una forma así serpenteante. Por eso se dice que su pendiente es baja. Su caudal es abundante. Eso quiere decir que tiene gran cantidad de agua. Por si acaso, estos no son arbustos. Estos son árboles enormes, árboles grandes. Recuerda que en la selva, la selva del Perú, los árboles son grandes, son enormes, porque entre ellos compiten por ver quién tiene la mayor cantidad de luz solar. Y aquel árbol que se quede sin crecer, pues va a morir, porque los demás árboles lo van a tapar. Entonces, estos árboles son enormes. La persona es muy pequeña. Y todo esto es el caudal de un río. Por eso es que se caracterizan los ríos de la vertiente del Atlántico. Su régimen es regular. Ya nosotros hemos visto en partes del río que un régimen regular implica que todo el año tiene la misma cantidad de agua ese río. Es decir, no varía la cantidad de caudal del río. A diferencia de los ríos de régimen irregular, como en la costa, que en algunas temporadas del año tiene mayor cantidad de agua, es decir, aumenta su caudal, y en otras temporadas baja su caudal. Acá no. Todo el año tiene gran cantidad de agua. Tiene un caudal abundante. Por lo tanto, sí son navegables. Es obvio, acá se puede hacer la navegación no solamente para el turismo, sino también para el comercio. O sea, actividades comerciales, transporte, comunicación, turismo, entre otras. ¿Cuáles son algunos de estos principales ríos? Bueno, comencemos con el río Amazonas, que es el río más largo del mundo, más extenso del mundo, y a su vez más caudaloso. Eso quiere decir que tiene la mayor cantidad de agua. Este río surge de la confluencia de dos ríos. El río Marañón y el río Ucayali. Ya el Marañón, como el río Ucayali, tiene abundante caudal. Tiene mucha agua. Imagínate cuando se fundan. El río Amazonas recibe gran cantidad de agua de todos los demás ríos afluentes. Eso ocurre en la localidad de Nauta, en Loreto. Y ahí el río Amazonas ya tiene bastante caudal. Aproximadamente se calcula que en un solo segundo, por ahí transitan 80 millones de litros de agua. En un solo segundo. Eso quiere decir que tiene gran, pero gran cantidad de agua. El Ucayali, una de las principales afluentes del río Amazonas, es el río más largo, pero del Perú. Aproximadamente 1.771 kilómetros de largo. Este es el río Ucayali. El río Ucayali se forma por la confluencia de dos ríos. Esos son los ríos Tambo y el río Urubano. El río Marañón es otra de las afluentes del Amazonas, que junto con el Ucayali, son las principales afluentes y alimentan el río Amazonas. El río Marañón es el río más interdepartamental. Pasa por la mayor cantidad de departamentos. Y tiene un gran potencial hidroeléctrico porque en su paso va formando pongos y cañones, como el pongo de Rentema, el pongo de Manceriche, para que acá se puedan construir centrales hidroeléctricas y generar electricidad para el Perú. El río Guayali es el principal afluente del río Marañón, es decir, alimenta el río Marañón. Y este río Guayali se caracteriza por formar en su recorrido el valle longitudinal más extenso del país, que es el valle del Guayali. El río Urubamba, junto con el río Tambo, forman el río Ucayali. Este río Urubamba, conocido a nivel nacional por formar parte del valle sagrado de los Incas, y en su recorrido forma el pongo de Maynique. También es importante porque ahí se puede desarrollar la actividad hidroenergética. El río Mantaro, que junto con el río Apurima, forman el río N, y ese río N, junto con el río Perene, forman el río Tambo. Y al Tambo, con el Urubamba, dan origen al Guayali. El río Mantaro, lastimosamente por su localización, es uno de los más contaminados, porque recibe todo el relaje, todo el desecho de la minería. Y a pesar de eso, pues, genera pongos, como el de Santiago Antunes de Mayolo y Restitución, para crear ahí las centrales hidroeléctricas necesarias para el Perú. Y por último, conversamos sobre el río Apurima, conocido por ser la naciente del río Amazonas. Es una de las primeras afluentes de este río Amazonas, que hasta antes del 96, más o menos, el río Amazonas no era considerado el río más largo del mundo, solo el más caudaloso. El río Nilo era considerado el más extenso. Y es que luego de unos análisis se dieron cuenta que el río Amazonas nacía en una de las cordilleras de Arequipa, con lo cual su recorrido se ampliaba unos cuantos kilómetros y supera en extensión al río Nilo, ¿no? Y ya se ha convertido en el río más extenso del mundo. Muy importante estos ríos, porque a lo largo de toda esta llanura amazónica, va a crecer, pues, abundante vegetación. Es por eso que a esta zona fertilizada, de los bosques que fertilizan estos ríos, se le conoce como el pulmón del mundo. Porque el 56% de los bosques tropicales de todo el mundo se encuentra acá, alrededor de estos ríos, en toda la selva, en toda la llanura amazónica de América del Sur. Y estos ríos concentran aproximadamente el 20% de agua dulce de toda la tierra. Claro, sin contar con los polos, ¿no? Sin contar con los polos. Muy bien, veamos qué dice nuestra autoevaluación. La primera pregunta es, ¿la vertiente hidrográfica del Atlántico es de tipo exorreica, arreica o endorreica? Si sus aguas desembocan primero en el río Amazonas y luego en el Océano Pacífico, por lo tanto, se trata de una vertiente exorreica. Muy bien, la pregunta número 2 se dice, Claro, los tres son ríos bastante extensos y recordemos que el Amazonas es el río más largo del mundo, pero solo una parte se encuentra en el Perú. Bueno, empieza recién en Iquitos, pero la mayor parte del río Amazonas se encuentra en Brasil. Entonces, acá la pregunta te dice, ¿el río más largo del Perú? Ese es el río Ucayal. Bien, no te olvides que está quedando una tarea pendiente. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.